Se viene la celebración patronal de Pueblo Moreno. Anoche justamente hubo una misa. Es así, bueno, comenzamos, estamos ya en la novena en un horario de la Virgen de Rosario. La Virgen de Rosario es patrona de Arqueócesis de Paraná y también la patrona de Pueblo Moreno. Así que bueno, ellos ya han comenzado la novena con el rezo del Santo Rosario todos los días. Y bueno, en el día de ayer, martes, que le correspondía la misa, celebramos la misa justo con la fiesta de Santa Teresita, patrona de las misiones. Y bueno, la fiesta central, si Dios quiere, es el próximo domingo 6 de octubre a las 17 horas. Vamos a celebrar la misa y luego vamos a celebrar la procesión. La idea es entrar por los barrios del pueblo, del barrio Pueblo Moreno, como le llaman. En caso de que el tiempo lo permite, las calles también. De última será alrededor de la plaza. Y bueno, y el sábado por la noche tienen prevista una peña en honor a la Virgen de Rosario. Así que agradezco, bueno, a Alicia, primero y fundamental, a Alicia Vidiela, que está al frente de todo esto. Se nos han ido los grandes, en su momento, los grandes sostenes, como era Luisa en su momento. Bueno, ahora quedó Alicia, con un grupo de gente que se ha autoconvocado, que se han congregado. Están poco a poco comenzando a armar y a perfilar un poco todo lo que es cómo llevar adelante la comunidad de esta capilla, que es histórica, es tan antigua como en nuestra parroquia y más antigua aún, fue sede parroquial. Y bueno, la advocación es muy linda, todas las advocaciones de la Virgen de María son muy lindas, todas tienen su encanto y bueno, más en este caso, que es el mes dedicado al Santo Rosario. Y bueno, qué mejor que celebrarla a ella, ¿no? Y poder apreciar y valorar ese hermoso regalo que la Virgen nos ha dado, que es el Santo Rosario, el cual ella insiste grandemente en sus distintas apariciones, siendo un arma importante para la vida espiritual, para la vida de la fe, la esperanza, la caridad, para afrontar las dificultades, los problemas e incluso para alcanzar gracias especiales, tanto para la vida personal, familiar o comunitaria. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad de Cerrito, de la zona de Moreno y de alrededores, el sábado por la noche, a partir de las 21 horas, una peña, y el domingo 6 a las 17 horas, la misa central y la procesión con la imagen de la Virgen. Sabemos que es una capilla muy convocante en la fe, pero también porque es la más antigua, fue una aposta religiosa en su momento, bueno, seguramente la gente va a acompañar este próximo domingo. Creo que sí, digamos, la devoción a la Virgen del Rosario, bueno, la devoción a la Virgen en general siempre ha sido algo muy fuerte, ¿no? En el sentido del cristiano católico. Y la Virgen del Rosario, junto con la Virgen de Fátima, son dos, una devoción muy fuerte que la gente tiene, una muy popular. Y bueno, así que bueno, invitamos y le pedimos a la gente que nos acompañe, que se acerque, que aprovechemos a rezar, y bueno, estamos en momentos muy particulares. Necesitamos rezar mucho por nuestra patria, por todo lo que significa, no solamente la parte electoral que se viene ahora, sino nuestra patria en general, ¿no? Por la gente sencilla, humilde, los que sufren las injusticias, los pobres, bueno, la falta de trabajo, bueno, tantas cosas que tenemos hoy por hoy, que estamos viviendo los argentinos, que no nos merecemos. Una patria tan grande, tan generosa, que Dios la ha hecho tan generosa en cuestiones y en recursos naturales, para que podamos disfrutar todos, y es que estemos viviendo esta situación tan triste, tan limitada, tan pequeña, en cuanto a los sentidos de egoísmo y de injusticia.